hey amigos colegas y entusiastas de youtube les habla relic y este es mi canal de youtube relic social me puedes encontrar en youtube tanto como en facebook y twitter tengo seguidores de los pocos que tengo espero seguir creciendo en el canal que me dicen helio porque no porque no sales en los vídeos porque no hablas pues la verdad estoy empezando este nuevo proyecto y pues estoy adquiriendo poco a poco las herramientas necesarias para hacer algo de la mejor calidad posible dentro de la circunstancia el conocimiento y las herramientas que tengo pero estoy aprovechando la oportunidad de presentarle un vídeo de lo que sería el gameplay de gran test auto 5 nueva generación en este caso en el xbox one y estamos aquí presentando como vamos haciendo la transición del carácter verdad del personaje de gran test auto 5 en el 360 hacia la nueva consola xbox one de nueva generación tenemos aquí a emanuel pr verdad es mi hijo está haciendo el transfer de su personaje en estos momentos el juego te da algunas opciones como cambiar la apariencia del personaje con todas las opciones verdad que esto incluye pero creo que ya tenemos bastante experiencia en el juego y hemos llegado bastante lejos en este caso mi hijo está en el level 145 hemos recorrido mucho dentro de este juego ya que es uno de nuestros juegos favoritos si no diría yo al menos es mi juego favorito yo diría que es el juego favorito de todos los pianpots de todos los videojuegos que he jugado soy un gamer verdad diría yo que de la primera generación un gamer joven de los más jóvenes de la primera generación o de los más viejos de la segunda generación para los que no me conocen verdad pues si mi nombre es elio y soy ya una persona bastante adulta llegando a los 40 años pero siempre he sido un apasionado de los juegos de video como les dije desde la primera generación de atari colecom nintendo muchas 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 amistades que me encuentro fanáticos del gaming verdad cuando uno habla de los videojuegos y uno les menciona al atari colecom muchos no saben ni siquiera que eso existió pero me acuerdo yo jugando esos primeros videojuegos verdad nada nada que se compare con lo que tenemos hoy en día como podemos ver ya hicimos el transfer de personajes y nos envió aquí al medio de la nada el juego decidió que la última vez que se salvó verdad estábamos o haciendo una misión o solamente vacilando por la orilla de la playa vamos a decir que quise enseñarles el paisaje con las nuevas gráficas de la nueva generación verdad esta vista al mar esta vista al oleaje quisiera enseñar tal vez las gráficas hasta los dientes los de los tiburones verdad cual seria la diferencia mas adelante voy a estar haciendo unos videos comparativos de nueva generación con la generación anterior para que vean una diferencia especifica verdad tal vez llevando las dos consolas por un mismo escenario para que se pueda ver esto mas claro asi que como estamos en el medio de la nada en el narillo de la playa creo que vamos a tener que correr caminar escalar brincar lo suficiente como para llegar al vehiculo que se ve en el minimapa pero esta bastante lejos vamos a decir que vamos a tener que correr como unos 5 minutos a unas 5 millas y definitivamente que este juego es de haz lo que tu quieras es un juego agresivo es un juego de violencia hasta una pareja de viejitos sin ropa y sin hogar pasas por el lado y los golpeas cosas que no puedes hacer en la vida real pero grandes autotipos señores violencia pura bueno brinque un poquito el escalado de la montaña aunque quiero hacer un gameplay incompleto pero creo que no van a tener la paciencia suficiente verdad para haber visto todo ese recorrido asi que vamos al vehiculo este juego es todo sobre vehiculos aunque es un juego violento la mayor parte de nuestro gusto es los vehiculos y estamos aqui en un Dugashi masacro un carro deportivo uno de los favoritos de Emanuel asi que como les dije una de las formas de juego mas divertidas para nosotros es manejar los carros tenemos sobre mil victorias en carreras de este juego y hemos dedicado bastante bastante tiempo a los vehiculos y a las carreras vamos a ver como Emanuel llega a la ciudad haciendo uso de sus habilidades conductivas definitivamente que en la nueva generacion hay mucho mas control sobre los vehiculos con el nuevo control del Xbox One en este caso ya que las palancas del Xbox One son mas suaves mas largas te dan mas control mas precisión vemos como el carro se controla mucho mejor definitivamente en la transferencia uuuy corte de pastelillo vemos como en la transferencia del juego de nuevo a la nueva generacion te sigue transfiriendo todos los achievement lleva el juego mas de 5 minutos transfiriendo achievement como les dije dedicamos bastante suficiente tiempo a este juego y definitivamente muchos achievement que estan bajando una de las ventajas de la nueva generacion es que tenemos pantalla en primera persona como pudieron ver ahi ademas unas misiones que no aparecen en la version anterior de la vieja generacion de este juego asi que siempre se mantiene Grand Theft Auto Delay y Rockstar añadiendo contenido adicional lo que hace de este juego pues uno que practicamente no se acaba nunca la forma de divertirse y seguir explorando aqui y veamos aqui una de las misiones mas interesantes del juego y ahora ¡Suscríbete! Todo el movimiento se basa en el hecho de que los Balas y los Vagos tienen un montón de OGs que se preocupan mucho mucho de los Flosnay Lowriders que lo hacen de pagar el homicidio y el respeto secreto a ti, ¿me entiendes? Vean esto, vas a necesitar algunos de tus amigos. Sabes que te amo, pero vas a necesitar algunos de tus amigos. Tres deberían hacerlo. Así que vas a cerrar esa mierda, voy a volver y no te vas a cambiar a mí, no te vas a hacer esa mierda. Como podemos ver, mucho Trash Tark de la mar en esta nueva misión que tiene que ver con los Lowriders, una de las nuevas DLC del juego. Gracias por ver este video, acuérdense, suscríbanse, denle like, ayuden a crecer al canal para seguir trayéndole más y mejor contenido de mejor calidad para el entretenimiento de todos ustedes y nos vemos luego. Gracias. 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 Gracias.